hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay este es el que está cargado Astroneer este es el que está cargado y si puedo quiero lanzar algún otro bueno vamos a ver dónde habíamos quedado así aquí en la nave me gustaría aprender a hacer cómo se alarga el tubo el coso este bueno hay tantas cosas que aprender a alargar esto a buscar algo que me dé electricidad porque este bicho no me da electricidad se quedan como chupados o algo no sé había llegado yo hasta que el cosito de allí que parece como un como un satélite o algo que ha caído aquí verdad qué oxígeno al 100% tan rápido y esto no tendrá oxígeno esto es el suelo que es esto azul no me da oxígeno que es azul por casualidad gracioso 25% señores no tengo energía bioelemento escucha como respira gracioso vamos pégate que estaba viendo el fondo como una luna mira la montaña es hacer una montaña de este planeta pégate ahí y pega el cable y está saliendo aquí como una flor que antes no estaba y no sé qué me da esa flor son bioelementos bioelementos bioelemento que me servirán pero eso no estaba delante estas florecitas aquí qué raro bioelemento con qué cargaré esta electricidad también eso es importante de saber con esto quizá no o sí no tengo idea tú pégate para allá por ahora y tú para allá más tú aquí aquí te puedo poner bueno mira como veis hay como errores vamos a buscar más bioelementos me quedé atrapado venga lo malo es que estoy gastando la energía que quería gastar en lo de los bioelementos estaban por aquí ¿verdad? eran como estos bioelementos vamos a ver si me sirve para algo vamos a ver si me sirve para algo de esto nada tú quita para allá es que esta electricidad no tiene qué raro bueno devuélvemelo por ahora que voy a ver si funciona ya no, este pide compuesto necesito un depósito ¿no? para guardar las cosas que voy a ir pillando esta flor ¿para qué era? nada o si me da bioelementos también tengo como cargada la parte de atrás corre corre resina y ahora no me hace falta la resina le va a hacer falta así el 50% del oxígeno me preocupa muchísimo no he muerto, no quiero morir vamos a ver vamos a cargada controles mover, saltar, correr colocar objeto necesario con el izquierdo excavar terreno con la E allanar añadir ¿qué vas a añadir? ¿qué vas a añadir? mochila, colocar anclaje, la T o alt, vamos a ver, la T, la T, o el alt, ¿por qué me sirve la T? anclaje, anclaje es como un ancla, ¿no? es decir, ¿para qué me puede servir? aquí está, está lleno de resino supuestamente, vamos aquí, que me interesa saber que puedo pillar, 20, 20, esto lo llevamos, esto lo llevamos, claro, ahora voy pesado, ahora voy pesadísimo, venga, a ver para qué me sirve esto, anclaje, vamos a investigar, lo que pasa es que aquí no tengo electricidad, ok, pégate ahí, pégate ahí, alt, a ver, a ver qué otras opciones hay, excavar, alt, para añadir, no sé lo que puedo añadir, imprimir, mire y produce, imprimir, inversión, alargar, versión, objeto necesario, sigo sin entenderlo, este que necesita aluminio, aluminio compuesto, necesito también, vamos a ver qué conseguimos, allá era el oxígeno, uy, allí, mira, ¿qué será esto? vamos, te verías un sandbox, ¿no? está saliendo el sol, compuesto, mira, esto es lo que necesitamos para otra de las construcciones que estoy haciendo, sin energía, sin energía, ahí hay energía, pero bueno, ya estoy llegando y ahí me cargo en la nave, bueno, mi base no es que sea perfecta, de hecho un poco rara, pero bueno, por lo menos funciona, eh, oxígeno muy bajo, compuesto es aquí, Alex, pégate ahí, cárgate, y el cable, ok, es que no había salido, venga, cable, cable, no está el cable, vamos, aquí por qué no me das cable, a tope quizás, no sé, compuesto, y ahora vaya, vaya, por Dios, será que necesito uno que me dé la energía, a ver, resina, y resina, una resina se me cayó, listo, vamos a ver, a ver, impresora, no sé lo que hace, impresora, investigación, fundidor, plataforma vehicular, tengo todos, solo me falta ya la impresora, que no sé para qué será la impresora, para imprimir, lógicamente, ¿verdad? A ver, tú, ¿puedes estar arriba? Y esta electricidad, no sé si tiene, porque ya no pide electricidad, fíjate que el último pide electricidad, pero ya este no pide electricidad, ¿y este? no me pide electricidad, ¿qué le hará falta? A ver, si dice algo aquí, investigación, ¿les llega algo aquí, investigación? No, no dice nada, qué raro, vamos a llenar un poco aquí el terreno, vecina, sin querer estoy haciendo como un hueco ahí, sin energía, necesito energía para todo esto, es que salgo a tope, ah, no, no, yo no salgo a tope, pensé que salía a tope cuando entraba, qué raro, gente, de verdad, el juego es bueno, sé que tiene muy buena pinta, he visto cosas bonitas, cuando lo estaba leyendo antes de comprarlo, creo que vale la pena, pero no consigo, ¿cómo? Bueno, muchos juegos he jugado yo que no te instruyen de cómo hacer las cosas, este necesita cobre, un fundidor, ¿qué puede fundir? esto es resina, compuesto, fíjate que este dice sin energía y el último que decía sin energía pareciera que tiene energía, solo que ya no lo dice, solo que ya no lo dice, que raro, vamos a alargar esto, litio, espera, el litio no puedo hacer, espera, ¿cómo enciendo yo la? es que nada, esto lo tengo, cobre, compuesto, aluminio, compuesto, litio, esto es lo que yo necesito, ¿no? sí, 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 necesito compuesto, va, mira, el compuesto creo que lo tengo aquí, vamos a ver, creo que estamos empezando a entenderlo, vamos a ver, aquí le puse un compuesto que lo quiero para mí, ¿verdad? ¿dónde está el compuesto? ya lo tiré, aquí, a ver, aquí está el compuesto para el anclaje, ¿alclaje? ¿el anclaje era el alt o la T? ¿t? pero no me hace nada, ahora sí, ahora sí, ahora sí, T para anclajes, hey, hey, mírame, larga, qué bueno, ahora sí, ¿no llega? ay, no llega, ¿lo puedo coger? sí, ve aquí, ah, ¿has visto? así ya me puedo mover más lejos, qué bueno, ahora sí, gente, no lo estoy entendiendo, vale, él te pide tantos recursos por las cosas que quieres hacer, resina, la resina yo la necesitaba para algo, titanio, compuesto, compuesto necesita para el panel, solar, ay, y así me cargo, claro, compuesto estaba, vamos, vamos al compuesto, necesito mucho compuesto, ah, ya lo entiendo, esta parte sí, luego lo de investigar y eso, todavía estoy perdido, vamos, 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 qué bueno, me está gustando mucho este juego, es un juego que de verdad lo estaba esperando, he comprado varios juegos espaciales, pero este también lo estaban comentando en un foro hace como tiempo, cuatro meses o así, empecé a ver fotos, seguirlo, ok, a ver, para el anclaje, está funcionando, tengo para el anclaje, perfecto, el titanio, pobre, las balizas, la baliza, que no sé para qué me puede servir la baliza, ok, baliza, meleta, aluminio, y el panel, este sí que lo necesito, panel, bueno, seguimos, te asfixias, ¿no? ¿qué pasa? no te asfixies, uy, se escucha el corazón, rápido, rápido, no, ay, qué pena, qué pena, pero, se ha muerto, porque está aquí otra vez, ahí está, mira, la X, voy a buscar el cadáver, qué pena, esto será como el compañerito, vamos, puedo decirlo así, ay, pero qué pena, haber muerto, a ver, podemos quitarle las cosas, hay una manera, habrá una manera de quitarle todo, ¿no? a la vez, una baliza, otra baliza, y ya, bueno, ahí se queda, el cadáver, qué pena, oxígeno no tengo otra vez, ojo Alex, y vamos a hacer aquí unos, unos anclajes, pégate, me cuesta ahí pegarme, me cuesta ahí pegarme, ok, 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 mira, puedo hacer unos cuantos, ¿eh? y el alfa, ¿qué era? no recuerdo, mira, por lo menos, me puedo mover, mucho más, vamos a buscar más compuesto, que necesito, qué bueno, necesito el aluminio, y no sé qué tal, sin energía, párgate, ¿qué es esto? un compuesto, a ver, para la batería, necesito litio, que no tengo, anclaje, venga, anclajes, anclaje, titanio, cobre, compuesto, ¿lo puedo coger? no tengo sitio, déjalo ahí, vamos, bueno señores, ya lo estoy entendiendo un poquito mejor, ya me puedo alejar un poquito más, resina, este no tiene energía, necesito cobre, 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 perfecto, 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 no, ¿dónde va? ¿para qué va hasta abajo? a ver, me va siguiendo, qué gracioso, vamos a abrir el hueco aquí, a ver, luego salvamos eso, porque no me gustó como quedó hacia abajo, ok, esto es electricidad, ¿no? energía, ¿será que la energía la tengo que poner aquí? y estoy lleno de oxígeno a tope, mira, oxígeno, ¿me lo tiras? no me lo tires, vamos a pegarlo por aquí, está bastante bueno, de verdad que me gusta, ¿esto qué es? esa piedra azul, no voy a pelear con ella, me hace falta todavía el aluminio, es que quisiera saber cómo los hago funcionar, no tengo energía, de nuevo, voy a ir caminando por allí, a ver, vamos, más anclaje no puedo poner, perfecto, no puedo ir, aquí, aquí, es que esta nave aquí, me llama un poco la atención, mío elemento de nuevo, no tengo espacios, voy a ir dejando cosas allí, voy a ir dejando cosas aquí en la base, y que se ve divertido, me gusta dejar esto arriba, no sé para qué sirve, y este redondito aquí en el suelo, bueno señores, aquí lo dejo, lo dejo aquí hasta aquí, por ahora, y luego continuamos, me ha gustado, vamos a seguir investigando, qué tal este planeta, y me gustaría saber si puedo salir de él, si es que se puede, ir a otro sitio, no sé, dónde está mi satélite, que me lanzó aquí, no lo sé, pero bueno, está muy divertido, está en pre-alpha, recuerden, se puede sacar por Steam, y si te gusta, un like, cualquier comentario puedes hacerlo, compártelo, y si quieres jugar conmigo, me lo escribes aquí abajo, ok, o me agregas en Steam, aquí abajo te pongo mi cuenta, nos vemos, chao gente, chao, chao, chao,